¿Qué tal amigos? Bueno, brutal enfado de Kiko Matamoros que había perdido el ave y llegó tarde, llegó como se ven las imágenes de noche con la música ya sonando, es decir, que ya incluso seguramente habrían hasta cenado Y bueno, vamos a ver el momento, vamos a ver el momento porque, bueno, menudo cabreo que tenía y no es para menos, cuando no es culpa tuya y llegas tarde cuando además uno va a una boda a disfrutar, ¿no? En fin, bueno, vamos a verlo, a ver exactamente qué nos cuenta Bueno, me imagino que no pudieron estar en la preboda por estar en Sálvame y demás y, obvio, todo el mundo no puede ir, ¿no? Al final, si todos van a la preboda, ¿quién está en Sálvame, no? Yo me hago con muy mala leche porque... Se ve que es de noche, ¿vale? Lo que estáis viendo detrás, que está como muy clarito, es el foco, que además se le ve la cara, que como le refleja aquí con Matamoros, son los focos de los cámaras, pero ya era totalmente de noche Solamente estaba la de G3, que es la que se quedó junto con la del Deluxe y poco más Ha fallado el ave y la verdad es que... Bueno, ahí tenéis los micros, ¿no? G3, el Deluxe, las únicas que se iban a quedar esa noche para ver la salida, ¿no? Esperar la salida de esta gente Que bueno que le ha fallado el ave y por eso ha llegado tarde, ¿no? Entonces imaginarse, pues va con un cabreo A uno no le gusta, a nadie le gusta llegar el último y más si Messi, si es que te pierde parte de la fiesta, ¿no? La verdad que da mucho coraje ¿Se te despertará el gusanillo ahora, que próximamente es la tuya? No, el gusanillo ya lo hacemos Le preguntan por su boda si se le despierta el gusanillo y dice que evidentemente que el gusanillo suyo ya no se lo quita nadie Que eso lo tiene más que despierto A ver, tengo aquellas ideas ¿De aquí, Kiko? Ya lo tenéis preparado para vuestra boda, Marta Todas preparadas, cada uno tiene su... Su idea, su estilo, ¿no? Por el estilo igual, porque va igual que los novios La han dado una pollita y dice, bueno, el estilo igual, porque va igual que los novios, los novios van de blanco, ¿no? No, no, que me que digo que es que hemos visto una foto de Raúl y de Joaquín y van súper parecidos Voy a echar una foto con los tres Van de blanco, como tú, Kiko ¿Es la idea que tienes para la tuya? No, 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 no No quiere decir, no quiere desvelar cuál va a ser su traje de novio Marta, tú con ganas de pasarlo bien, ¿verdad? Muchas, muchas Va guapísima Venga, gracias chicos, gracias Bueno, pues ahí están las declaraciones, mi gente Y nada Me he quedado plof cuando he visto a Kiko Matamoros en lecturas, vestido y además en la puerta Que claro, yo ya la conozco de ayer Digo, boda, Kiko Matamoros Esa puerta me suena, ¿qué ha pasado aquí? Kiko Matamoros estaba invitado, no estuvo en la preboda Estaba en la boda y se nos ha escapado No, no se nos ha escapado Es que llegó tarde Llegó tarde a la boda, evidentemente Hubo cierre de puerta Y ellos pues llegaron más tarde Y tuvieron que llamar para que la abrieran, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo No sé si pensabais que Kiko Matamoros estaba invitado No, o sea, había hablado de que Bueno, eran pocos los... Bueno, según había comentarios que gente decían Que eran muy pocos invitados de Sálvame Otros muchos A ver, yo os digo la verdad Raúl Pierto fue director de Sálvame El hecho de que haya varios de Sálvame Yo creo que está bastante bien Daros cuenta que al no estar trabajando ya con ellos Ha invitado a sus íntimos A los que él considera amigos Y creo que está bastante bien Porque había varios, ¿no? Con lo cual entiendo que, oye, Pilar Vidal Terelu con Alejandra Rubio Kiko Matamoros O sea, había varias personas Rocío Carrasco Bueno, que es amiga de antes Había varios que aquí están en Sálvame Y que, oye, no todo... Otra cosa es que estuviera todavía trabajando Y por compromiso seguramente Pues hubiera invitado a alguno más Si hubiera seguido trabajando en Viva la Vida Y ahora, como hay fiesta Seguramente hubiéramos visto a Beatriz Cortázar Aurelio Manzano Por compromiso seguramente Pero, oye, hemos de valorar que Pues sí, los que han ido Belén Esteban también En fin, los que han ido Es porque él los considera Raúl Pireto De su círculo íntimo y cercano No será por compromiso, ¿no? O sea, que yo creo que al final Ha invitado a bastante Por ejemplo, si se casara Jorge Javier Pues yo no sé a cuántos invitaría Realmente, de corazón De corazón, creo que no invitaría casi ninguno Porque yo creo que realmente Jorge Javier Es un tema que estuvimos debatiendo ayer Es todo postureo La gente tiene con el postureo Pero el día que esté fuera de Sálvame Y fuera de Telecinco Ahí vamos a ver que Los amigos que va a tener Se cuentan con los dos de una mano Y no llega, ¿eh? Bueno, mi gente Hasta aquí el vídeo Quítico con Matamoros Decidme qué es lo que opináis Y como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!